Hablar de fondos buitres o de fondos prestables, son aquellas inversiones que en su momento extranjeros han hecho en Argentina, con un endeudamiento de parte del Estado Nacional. ¿Qué se trató en este momento? Se trató si se le pagaban o no se le pagaban, o si por lo menos avanzaban y cerraban con un monto fijo, por eso ayer en la Cámara se dio un paso muy importante en función de que dijeron de 165 votos a favor contra 85 en contra. Esto nos da a nosotros poder avanzar en muchas otras cosas. Primero, es como cuando una persona tiene deuda en un banco y si no arregla la deuda no le pueden prestar más. Entonces esto es importante para el país, ¿no es cierto? Para todo esto. Pero también yo creo que, como han dicho nuestros diputados, y que es importante también hacer un corte en esto y empezar con la parte interna, con el endeudamiento interno, con la coparticipación. La letra chica uno nunca la sabe, los contratos. De cualquier forma, si 165 votos a favor y han leído el instructivo, se han instruido y son los diputados los que nos representan a nosotros, yo creo que hay que darle un viso de positivismo a todo esto, porque es importante para poder salir adelante en función de otras cosas comerciales que el país necesita. Todo lo que es infraestructura y obra, los bancos mundiales que prestan a todos los países, salen a pedir. Lo que pasa es que a veces depende, esto es importante, tener una buena conducta, es como con una persona que no tiene una conducta de pago, los intereses no es el mismo que una persona que está pagando. En mi opinión, no tengo dudas de que algo había que hacer, y que seguramente debía hacerse antes. Me parece que es muy difícil compatibilizar las medidas que inevitablemente había que tomar con lo que en general se percibe en la sociedad, es una coyuntura sumamente complicada en materia de inflación. La inflación sigue siendo el problema más grave que recibe de manera directa el ciudadano común, el argentino promedio, a lo que se ha sumado ahora algún grado de inconvenientes en materia de puestos de trabajo perdidos. Yo no soy precisamente muy optimista en cuanto a que esto es la solución de los problemas, prefiero esperar a ver qué pasa. El problema es que hay mucha gente para la que esperar mucho tiempo más, o algunos meses más, ya es un problema casi insoluble. Comparto el criterio de tomar la iniciativa de ponerle coto a esto, y me reservo incluso un margen de dudas en cuanto a si llegamos a garantizar la hipotética posibilidad de que sigan apareciendo demandas judiciales y con el mismo origen desde allá, de los Estados Unidos. No estoy convencido por completo de que se esté eligiendo la mejor manera de hacerlo, pero de esto había que salir.